Señor Hugo Guillermo de Desmar, jurad por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, encargo de subinterventor de la Caja Popular de Ahondos de la provincia. Sin curro. El gobernador está a la par de todos los compañeros, a la par de los tucumanos, y lo que dijo de mí, bueno, la verdad es que le agradezco eternamente. Es un trabajo que ya lo venimos haciendo de la Caja Popular. Como dijo el gobernador, yo ingresé en la Caja desde Bolillero y tengo una historia vivida ahí de trabajo. Y bueno, la expectativa es el mandato que tenemos del gobernador Mansur. Seguir saliendo hacia la comunidad, hacia la calle, buscando, ayudando a la gente, ayudando a concretar los sueños y las cosas que necesita el pueblo tucumano.